Simón Franco y Hansel Biedermann que ya se encuentran acá en el piso con nosotros. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, cuéntenos absolutamente todo acerca de la película, por favor. Yo creo que la vamos a poner muy feliz a Norita contando un poco de la película pues sobre una mujer empoderada, una diva y es algo que la va a poner muy contenta de ver a las mujeres en el lugar que se merecen. Y también para alegrarlo un poco el día porque se ve que está un poco amargada. Está estresada. Está estresada y lejos en ti. Imagínate, está lejos y estresada, ¿no? Que se relaje. Bueno, que nos cuenten un poquito sobre Charlotte. Y acá tenemos al director de la película y creador de Charlotte, que nos cuente. Sí, sí, bueno, más que nada, digamos, es una película que se filmó, digamos, en el 2019, fines, digamos, en Paraguay, es una coproducción paraguayo-argentina con, digamos, el estelar de, digamos, Ángela Molina, la gran actriz. Española. ¿Cómo se dice, española? Española. Y trata sobre, digamos, una ex-diva que, digamos, se entera de que, digamos, su gran director fetiche, digamos, va a filmar su última película en Paraguay. Y ella, que ya estaba, como se dice, retirada del cine, que ya hace 40 años que no hacía nada, dice, esa película es mía, voy a ir a filmar ese guión es mío. Y así que, digamos, contrata, deja todo lo que estaba haciendo y va, digamos, hacia esa película, digamos, en una casa rodante y viaja por todo el Paraguay sin una, digamos, sin muchas pistas hacia, digamos, en busca de ese director. Para aclararle nomás a la audiencia, director fetiche se le dice cuando una actriz, una fantasía, una fantasía, laburar con esa persona. Sí, o que es el director que, digamos, ella vino trabajando siempre, es su gran director. Ella era su musa, su inspiración de ese director. Exactamente, como, digamos, una actriz de los años 70. Ya. Y después pasó algo que ella, digamos, que ella dejó de trabajar, vive totalmente aislada, sin ninguna conexión a nada, pero bueno, no se entera que este director en Paraguay va a filmar su última película. Y hace su tour y su travesía buscando. Toda esa travesía, digamos, en una motorhome, por todo el Paraguay, para llegar, para ir con varias pistas, para ir, digamos, para llegar a, digamos, a la película, digamos, al guión. Pero lo que no se da cuenta es que esa película, que estaba pensada en ella, estaba pensada en una de ellas de hace 40 años. Entonces, bueno, es toda una travesía la película, es una comedia tragicómica, absurda, que tiene todos esos tonos. ¿Y quiénes pueden ir? ¿Para toda la familia la película? Es una película, sí, para toda la familia. Bien, perfecto, perfecto. Y Hansen, que también la vio hoy. No spoileemos mucho, ¿verdad? La película, porque queremos ir a ver. Claro, no hay que contar todo. Y así son varios enredos y nunca da con ese director que está buscando y a la par vemos varios paisajes. Vemos la represa de Yaceletá, vemos el hotel de San Bernardino, vemos paisajes muy lindos, una fotografía espectacular. Acá nos trajo el director y vemos las partes lindas de Paraguay. Vemos una película fresca, una película que la gente va a salir contenta, reconfortada. Esas que dan gusto, ¿verdad? Digamos, cuando uno arma la historia y cuando uno cuenta qué es lo que quiso o por qué la filmé en Paraguay o qué es lo que quiso contar, digamos, de tanto como que se liga Paraguay siempre con cosas negativas y que, digamos, como director, digamos, que pude recorrer Paraguay, dije, a ver, ¿por qué no mostramos las cosas positivas también? Las cosas bonitas que tiene Paraguay, los paisajes, claro. Los paisajes y todo eso. Bueno, entonces, cuando uno elige, digamos, qué mostrar, uno puede, digamos, hacer eso del cine, ¿no? O si no, uno hace, digamos, un documental que está, digamos, por supuesto que está muy bien, ¿no? Claro. Pero entonces uno va construyendo y, bueno, ¿cómo es una comedia? Y esa comedia, digamos, es una comedia... Absurda. Es una comedia absurda porque de que una mujer grande vaya detrás de una película, que, digamos, revive todos esos recuerdos y que también habla, para mí personalmente, que también estuve, digamos, en el guión, de que, digamos, nos perdemos, digamos, de la gente grande. Porque también habla de que, digamos, de las segundas oportunidades. Ajá. Así es. Y del no abandonar tus sueños nunca, ¿verdad? Claro, exacto. Perfecto. Por eso se va detrás de ese sueño, detrás de ese director de cine que tanto ella anhelaba o buscaba. Vamos a ver, tenemos el tráiler, podemos... Tenemos, tenemos. Veamos el tráiler, por favor. Confuso. Son sonidos que se meten. Se pueden recordar cosas que no pasaron. Yo que tú le echabas un ojo al doctor, yo creo que está muerto. Es fácil verte el aclamado director español viajar a Paraguay para filmar su última película miniatura. Lo soñamos juntos. Lo trabajamos juntos. El personaje protagonista está escrito para mí, está basado en mí. Voy a alquilar la casa y con eso vamos a ir a Paraguay. ¿Quitar la bolsa? Nadie me va a ver. Es absolutamente todo lo que dijeron. Qué increíble, chicos. Las locaciones también. Areguá era lo que... Areguá. Salía de Areguá. Salía de Areguá, que eso quiere decir Buenos Aires. Sí, así es. Bueno, porque conozco la casa donde me ha dicho eso, Areguá. Exactamente, exactamente. Fueron muy lindos paisajes. Contanos un poquito tu experiencia de trabajar con la actriz tan renombrada. Sí, no, no. Fue un orgullo. Se me pone el pie de gallina. Se me pone el pie de gallina porque para mí trabajar con Ángela fue un placer. Ella, digamos, es tan humilde. Digamos, para venir a Paraguay sin haber conocido, digamos, a nadie de la producción, vino sola. Sola. No es que vino con un crew así. Con su manager. Exactamente. Y que se puso, digamos, a, como se dice, disposición. No, no, fue, digamos, fue un placer. Es un, digamos, digamos, que es una persona muy humilde y nada. El estilo de la película sería una road movie, ¿verdad? Es una road movie, digamos, comedia, una comedia absurda. Pero, digamos, es una comedia, digamos, que te va llevando. Es como que nunca para. Es un, digamos, es un vértigo. Digamos, cuando empieza capaz que es un poquito más lenta porque es cuando se va armando. Claro. Toda esta noticia y qué es lo que van a hacer. Pero cuando ya agarran, cuando ya agarran a Motorhome, no para la película. No para. Hasta suceden cosas que, bueno, que en el final tiene como, digamos, una vueltita. Sí. Que nos vamos a contar. No, 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 por favor, por favor, por favor. Pero hay también como una cuestión. Por lo menos noté algo como de desamor, ¿verdad? Sí. En sentido figurado. Exactamente, porque es ella con... Con el director. Con el director. Claro. También, digamos, es en busca de ese amor. Claro. Ah, también. Y le dice... Nosotros no estamos para la realidad. Elenco paraguayo, elenco argentino. Exactamente. Y español. Español solo una. Es, digamos, solamente Ángela. Sí. Porque, como se dice, Gerardo tuvo que hacer, digamos, el acento... Como español. Español, porque, digamos, era el director español. Y te acompaña, vemos que está Lali, está Nico García. Lali, Nico García, sí. Y después hay, digamos, que, digamos, otras figuras, figuras emergentes, como dice Paraguaya, que dieron todo. Como dice Belén Spee, Demolía en Fretes. Está Claudia. Claudia, digamos, Claudia Escabone, que también, digamos, hace, digamos, un gran papel al final, que si lo decimos es como que también un poco espolea, pero... Fundamental su papel, al final. Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero que les inviten a la gente, porque ya podemos salir, ya podemos ir al cine, así que yo estoy súper interesada de ir a ver Oscarcito también. Vamos a ir a la Premier luego, si es posible. Sí, vamos a parar la invitación de la Premier, porque nos dejaron así como la pelota picando. Queremos ir a ver el espacio suyo, por favor, si le invitan a toda la gente que nos está viendo ahora en BDA. Bueno, por lo menos, digamos, por lo menos de mi parte, digamos, es una película que parece que... Digamos, en esto es una película, digamos, que está hecha con, digamos, con muchas ganas, con mucho amor, que es una película, digamos, con el talento paraguayo. Digamos, todo lo que ven es de gente que tiene ganas de hacer cine acá. Y que le pusimos todo para que, digamos, lo que ven es lo que podemos hacer y lo que podemos seguir haciendo. Y que me parece que, digamos, en las salas es donde, digamos, es donde más se puede disfrutar. Digamos, yo la vi, digamos, en el cine mucho después, porque toda la postproducción con el tema de la pandemia, digamos, no la pude hacer, digamos, en Argentina, que fue donde se repartió. Y te juro que no pude, digamos, que me quedé, digamos, que me quedé mudo, que me quedé, digamos, que me quedé helado, porque cómo se escuchaba, cómo se veía, es una... Se escucha muy bien las imágenes, que están muy bien lo grabas. Sí, es una cosa. Y, digamos, es una película que cuando uno la escribe y cuando uno la va filmando, digamos, que no toma dimensión, pero cuando salís... Es atractiva, es envolvente. Sí, es atractiva, es atractiva. Hansel, ¿alguna cosa más que quieras agregar? Sí, sí, a toda la gente que la película va a estar en cartelera desde el 23 de septiembre en todos los cines de Paraguay. Pueden consultar la cartelera del cine que más le guste, la verdad que mejor le queda. Y, bueno, la película es apta para todo público, es una película que se puede ver en familia tranquilamente. Está especialmente pensada para las mujeres, tiene todo un toque especial a los sueños, a realizarse, el amor no correspondido, el amor platónico. Una película hermosa, fantástica. O sea, yo la primera vez que la vi fue en cine, no había visto nada de la preproducción y quedé extasiado con las imágenes, con el sonido. La fotografía que tiene es impecable, las actuaciones. Y es, como decía Cásimo, es una película para ver en el cine, para disfrutar en el cine. Porque seguramente la película va a estar después en diferentes plataformas, porque ya tiene una trayectoria internacional, ya fue vendida a una distribuidora internacional, ya fue publicada en Variety, ya tiene una trascendencia internacional. Entonces aprovechemos la oportunidad de verla acá en nuestros cines, que la tenemos desde el 23 de septiembre en cartelera. 23 de septiembre, ya está la cita. Ya está la cita. Buenísimo. Simón, Hansel, muchísimas gracias. Ellos presentaron a Charlotte acá en el piso en Buenos Días, América. ¡Gracias!